Música Hay goces muchachos en el nuevo ritmo de la costa Hay goces muchachos en el nuevo ritmo de la costa Música Hay goces muchachos en la costa Hay goces muchachos en el nuevo ritmo de la costa Hay goces muchachos en el nuevo ritmo de la costa Música Es pa' que la bailen esta cumbia guapachosa Es pa' que la gocen esta cumbia guapachosa Bailan mis amigos esta cumbia guapachosa Voz a las mujeres esta cumbia guapachosa Y la baila Feli esta cumbia guapachosa Así baila Turi esta cumbia guapachosa Y la baila Miriam esta cumbia guapachosa Y la baila Miriam esta cumbia guapachosa Skama aquello va con la costa Y la baila Miriam esta cumbia guapachosa Y la baila miriam esta cumbia guapachosa Los Ai accents muchachos en el nuevo ritmo de la costa Gracias por ver el video.